¡Jale! Usted me dijo... ¿Usted no me dijo que era en su vida la onda, no? Las batallas pasadas... No van 24 horas... De estar incómodo. Los espías, si Rahab, en el mes de agosto, septiembre del año pasado, abrí el quinto servicio. Bueno, ya, ya, ya vas y siguiendo... ¡Gracias!